Música Culiatán, Sinaloa, semidesnudo, con la cara ensangrentada e impactos de bala hallaron el cuerpo de un hombre en la comunidad del Melón, perteneciente a Himala. El cadáver fue localizado en un camino de terracería que une los poblados la cofradía y el Melón. La víctima fue descrita como un hombre de entre 20 y 30 años, moreno claro, delgado, de aproximadamente 1,70 metros de estatura. Música Vestía un pantalón de mezclilla y calcetines azules, no llevaba camiseta ni calzado. Foto, el debate, esperen más información, en esta nota, Culiacán asesinato encuentran cadáver violencia. Música